Buenas, soy Stimulo Warcraft para hacer más logros del evento de Halloween, que son logros que están dentro de eventos del mundo. Los logros que voy a hacer hoy van a ser los de búscate la cabeza y la mascarada, que son los dos últimos logros que me quedan por grabar del metalogro de Halloween. Este evento dura desde el 18 de octubre hasta el 1 de noviembre y nada, el primer logro que es el de búscate la cabeza nos pide que coloquemos una cabeza de calabaza a un personaje de cada raza, menos a los pandas, del WoW. Ahora si vamos a necesitar 12 cabezas de calabaza que solo se pueden conseguir o matando al jinete sin cabeza o salvando a los poblados del mismo jinete. En la descripción os voy a dejar dos enlaces a cómo se hace cada una de las cosas. Y las cabezas de calabaza solo se pueden utilizar sobre otros personajes, otras personas, no valen NPCs y que no tengan puesta ya ninguna calabaza en la cabeza. Que no lleven ya ni el casco, ni la cabeza de calabaza, ni nada. Es un logro muy sencillo, lo difícil es encontrar gente. Yo os recomiendo que os apuntéis a algún campo de batalla de 40 personas y allí lo encontraréis todo. El segundo logro que es el de la mascarada nos pide que nos transformen en 7 cosas con las varitas de Halloween. Ahora yo voy a explicar cómo hacerle el logro a otra persona para que luego vosotros podáis enseñar a otro a que lo hagan a vosotros. Para este logro vais a necesitar que la persona que os vaya a hacer el logro tenga las 7 varitas de transformaros en murciélago, gnomo, pirata, fuego of auto, fantasma, ninja y esqueleto. Bueno, ninja, perdón. Que las dan o haciendo truco o trato o con 14 dulces de halloween se pueden comprar todas las varitas o los vendedores de varitas que hay para la horda en las ruinas de Lord Iron encima de entrañas y para la alianza en la puerta de ventormenta. Una vez que tengáis las varitas lo único que tiene que hacer la otra persona es usarlas todas sobre vosotros. Os tiene seleccionados y ir usando las varitas con el secundario y así hasta que os salte el logro. Y luego vosotros lo podéis hacer a ellos. Nada, lo hago ya después con estos dos logros ya tengo el meta logro de halloween ya todos grabados. A partir de mañana, bueno mañana grabaré una cosita más de halloween y a partir de mañana ya empezaré con el horario normal, o sea los vídeos que voy subiendo más normales. Espero que este vídeo sirva, os guste y mañana más. ¡Hasta mañana!